Si tomas una taza de té de manzanilla todos los días, le pasa esto a tu cuerpo y efectos adversos. El té de manzanilla es una de las infusiones más bebidas en los hogares del mundo, especialmente en Latinoamérica. Su suave y agradable sabor, su fácil preparación y las bondades que ofrece al cuerpo lo han convertido en un remedio casero para variedad de malestares. Pero más allá de la tradición familiar y el remedio casero, la ciencia ha comprobado que el té de manzanilla es realmente benéfico para la salud y que contribuye al alivio y la prevención de múltiples afecciones. Por ello, hoy te mostramos por qué si tomas una taza de té de manzanilla todos los días, le pasa esto a tu cuerpo y efectos adversos. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Mejora el sueño e induce la relajación. Si has estado un poco nervioso o no puedes dormir, tu mamá no se ha equivocado al ofrecerte una taza de té de manzanilla. La manzanilla contiene apigenina, un tipo de antioxidante que se une a algunos receptores cerebrales, induciendo el sueño y reduciendo el insomnio. Así lo comprobaron estudios clínicos realizados por la Universidad del Sur de Australia y la Universidad Nacional Shenkong de Taiwán. En ambas investigaciones, se trató a personas con dificultad para dormir, especialmente por trastornos depresivos, y se evidenció mejoría luego de haber iniciado la toma de la infusión. Además, las mujeres que se encontraban en etapa posparto no solo encontraron una mejor capacidad de lograr el sueño, sino que también mejoraron en sus síntomas depresivos. También, el té de manzanilla ha resultado efectivo para reducir la ansiedad, la cual afecta la conciliación del sueño. Aunque los resultados de las investigaciones no han sido del todo concluyentes, así se ha demostrado que la ingesta de una taza de té de manzanilla antes de ir a dormir ayuda a conciliar el sueño en un lapso de 15 minutos menos que de costumbre. Algunos investigadores sostienen que la manzanilla puede tener un efecto similar a la benzodiazepina, un tipo de medicamento que reduce la excitación neuronal, induciendo la calma y propiciando la relajación. Número 2. Promueve la salud digestiva. Tomar una taza de té de manzanilla puede ayudarte a mejorar el trabajo del tracto digestivo. Esto se debe a que reduce el nivel de acidez del estómago, lo que a su vez inhibe la proliferación de las bacterias negativas, que causan la ulceración estomacal. Igualmente, la manzanilla es rica en flavonoides y polifenoles, que tienen acción antiinflamatoria, por lo que su ingesta reduce el proceso inflamatorio de la mucosa digestiva. Los dolores gastrointestinales y los calambres también pueden ser tratados con el té de manzanilla, debido a su efecto antiespasmódico y carminativo, que ayudan a reducir los malestares de la indigestión, reduce los gases, alivia la acidez y controla las náuseas. La manzanilla también ha demostrado ser efectiva para mejorar la frecuencia de evacuaciones en la diarrea y algunos tipos de colitis infecciosas e inflamatorias. Muchas veces, es solo necesario tomar unas tres tazas de té de manzanilla para controlar una diarrea de origen viral leve. Una taza de té de manzanilla, luego del almuerzo, te ayudará a mejorar el proceso digestivo, aliviando la pesadez y ofreciendo recubrimiento a las zonas de la mucosa, que se encuentren lesionadas. Número 3. Puede prevenir algunos tipos de cáncer. La manzanilla es rica en antioxidantes, lo que inhibe la acción de los radicales libres, que debilitan las células sanas y que pueden dar inicio a la formación de tejidos anómalos o irregulares. La apigenina, un tipo de antioxidante flavonoide presente en el té de manzanilla, ha demostrado tener propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas, según lo aseguran investigadores del Centro de Cáncer de Cleveland en Ohio, Estados Unidos. La investigación indica que la apigenina inhibe la capacidad de mutación de las células, previniendo que puedan transformarse en cancerígenas. Igualmente, incrementa la capacidad de glutatión de la célula, lo que mejora su respuesta ante la acción de los radicales libres y reduce la oxidación celular. La acción de la apigenina en la prevención y tratamiento del cáncer es amplia. Incluso se ha demostrado que induce la apoptosis de una gran variedad de células malignas, es decir, que propicia la muerte de las células cancerígenas, evitando que se extiendan a otros tejidos y que se formen tumoraciones. A nivel experimental, tanto la apigenina como la luteína han sido ampliamente estudiadas en cuanto a su relación contra el cáncer, especialmente contra el cáncer colorectal, mama, pulmón, útero y próstata. Número 4. Reduce la glucosa en sangre. El té de manzanilla tiene efectos positivos sobre los niveles de glucosa en sangre. Esto se debe a que mejora la función del páncreas, el órgano encargado de la producción de insulina, la hormona que reduce los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Ciencias Médicas en Tabris, Irán, demostró que las personas con diabetes mellitus tipo 2, que tomaron tres tazas de té de manzanilla al día, una después de cada comida, redujeron sus niveles de glucosa en sangre, en comparación con aquellos que solo tomaron agua. La resistencia a la insulina, el colesterol malo y los triglicéridos también se vieron disminuidos con el efecto del té de manzanilla, lo que permite ver que la ingesta de esta infusión puede mejorar la condición de vida de las personas con diabetes y también de quienes luchan contra los altos niveles de colesterol en sangre. Otros estudios indican que el ácido clororogénico presente en la manzanilla también disminuye la absorción de los carbohidratos al inhibir el transporte intestinal de la glucosa, lo que incide directamente en una cantidad menor de glucosa liberada al torrente sanguíneo. Número 5. Mejora la salud cardiovascular. El corazón es otro de los órganos beneficiados por el té de manzanilla. Como hemos visto, el efecto de este té en el organismo es variado y una de sus acciones recae sobre la reducción de las moléculas de lipoproteínas de baja densidad, LDL, conocidas como colesterol malo. Al reducirse el colesterol malo, los beneficios a la salud del corazón incrementan, pues se reduce el riesgo de que estas moléculas se estanquen en las arterias y vasos sanguíneos, lo que a su vez disminuye la presión arterial. El riesgo de infartos y de accidentes cerebrovasculares y mejora el trabajo del músculo cardíaco. Igualmente, por su alto contenido de antioxidantes, las paredes musculares del corazón son menos propensas a la oxidación celular y las paredes arteriales también se benefician, propiciando un entorno más saludable para la irrigación sanguínea. Así que tomar una taza de té de manzanilla cada día realmente puede mejorar tu corazón. Número 6. Reduce el dolor menstrual. Los cólicos o dolores de vientre causados por la menstruación pueden llegar a ser realmente fuertes e incapacitantes para algunas mujeres. Pero un estudio, realizado por investigadoras iraníes, ha demostrado que la toma de una infusión de manzanilla diaria una semana antes de la aparición de la menstruación y su continuación durante los primeros tres días, redujo significativamente el dolor y otros síntomas asociados al ciclo menstrual, como la ansiedad. Esto se debe a su acción antiinflamatoria y vasodilatadora, la cual ayuda a desinflamar y descomprimir las paredes uterinas y facilitar la expulsión del tejido endometrial, si no hay fecundación del óvulo. Igualmente, por su efecto antiespasmódico, reduce los dolores provocados por las contracciones repentinas del útero y ofrece un efecto calmante ante el dolor. Número 7. Previene la osteoporosis. La pérdida de la densidad ósea es un efecto asociado al avance de la edad y suele presentarse con mayor incidencia en las mujeres mayores de 50 años. Menopáusicas y posmenopáusicas. La osteoporosis puede causar debilidad en la estructura de los huesos, lo que puede conllevar a sufrir de fractura de caderas y de otras zonas, pero también a que la columna vertebral se vaya encorvando. La disminución de los niveles de estrógenos en las mujeres es una de las causas de la pérdida de densidad ósea. Pero la manzanilla contiene estradiol, un compuesto orgánico que ayuda a detener la pérdida de estrógeno en el organismo, lo que a su vez beneficia la estructura ósea. Además, la manzanilla estimula la acción de los osteoblastos, que son las células de hueso encargadas de promover el desarrollo de crecimiento óseo, por lo que una sencilla taza de té de manzanilla puede también ser una gran aliada en la prevención de la osteoporosis. Número 8. Reduce la inflamación. La variedad de antioxidantes que componen el extracto de manzanilla y que se liberan en la infusión de esta flor, ayuda al organismo a reducir los procesos inflamatorios, ya sean causados por procesos infecciosos, o lo que el cuerpo va desarrollando a lo largo del tiempo por los alimentos, o como resultado de una respuesta del sistema inmune, a lo que considera ataques a la salud orgánica. Muchos de los procesos inflamatorios se pueden volver crónicos, derivando en otras enfermedades, como la arteriosclerosis. Pero el té de manzanilla, gracias a su efecto antiinflamatorio, contribuye a reducir los procesos inflamatorios, facilitando una mejor respuesta inmunitaria y reduciendo el riesgo de afecciones crónicas, de respuesta autoinmune. Número 9. Alivia el resfriado. La mayoría de las personas recurren a un té caliente para aliviar los síntomas relacionados al resfriado o la gripe, pero el té de manzanilla ofrece un alivio mayor. Esto se debe a sus diferentes propiedades terapéuticas, entre las que destacan su acción antibacteriana, por lo que si el malestar es causado por algún tipo de bacterias, éstas se verán disminuidas por su efecto. A su vez, su acción antiinflamatoria reduce la inflamación y el ardor de garganta y de las mucosas paranasales, facilitando la respuesta y la expulsión de la mucosidad. Tomar una taza de té caliente de manzanilla te permitirá disfrutar de un alivio inmediato de los síntomas molestos de la gripe, a la vez que te ayudará a expulsar la mucosidad y respirar mejor. Número 10. Mejora el sistema inmunológico. El sistema inmune está formado por un intrincado sistema de conexiones celulares que cruza diferentes tejidos orgánicos. Cada célula que conforma este entramado de defensa alberga información valiosa sobre los diferentes antígenos que se han presentado en el cuerpo, lo que le permite ubicar la mejor respuesta para atacarlos y reducirlos en caso de que se vuelvan a presentar. Contar con un tejido orgánico saludable y con células sanas capaces de procesar la información y actuar con rapidez es esencial para combatir los diferentes patógenos. Y en esto, el té de manzanilla puede contribuir de buena forma, ya que sus variados antioxidantes reducen la oxidación celular, lo que permite a las células mantenerse saludables y regenerarse cuando lo requieren, manteniendo así todo el sistema inmune fuerte y capaz de enfrentar a cualquier intruso. Número 11. Alivia las afecciones de la piel. Debido a su acción antibacteriana y antiinflamatoria, la manzanilla también se usa como una compresa para aliviar las afecciones cutáneas e incluso las molestias del órgano visual. Seguramente, alguna vez te has colocado una bolsita fresca de té de manzanilla sobre tus ojos y has experimentado la sensación de alivio ante la irritación y el ardor. Esto se debe a que la manzanilla puede aliviar la inflamación, liberando la presión y mejorando la salud de la zona donde se aplica. Eczemas, acné, grietas y descamación pueden ser también tratados con el té de manzanilla, tanto tomado como aplicado sobre la piel. De hecho, muchos productos cosméticos incluyen la manzanilla entre sus ingredientes, ya que propicia una mayor hidratación. Efectos adversos de la ingesta de té de manzanilla. Aunque el té de manzanilla es una infusión segura para la mayoría de las personas, puede tener complicaciones para algunas otras. Veamos. Reacciones alérgicas. Si sufres de alergias al polen, el té de manzanilla no es para ti, pues al tratarse de una flor, ésta puede encontrarse contaminada con polen de otras flores, lo que puede causar una fuerte reacción alérgica. Igualmente, si ya has probado antes la manzanilla o has usado algún producto con base de manzanilla y has tenido una reacción alérgica, debes evitar consumir esta infusión, puesto que podría causarte una respuesta alérgica grave, como un shock anafiláctico. Somnolencia. Debido a su efecto relajante e inductor del sueño, no se recomienda la toma de esta infusión si debes conducir vehículos automotores o manejas algún tipo de maquinaria, ya que su efecto podría hacerte perder el control sobre tus facultades y causar un accidente. Interacción con medicamentos. La manzanilla puede interactuar con algunos medicamentos, reduciendo o anulando su efecto, especialmente cuando se trata de anticoagulantes. Por ello, si estás cerca de una cirugía o tomas algún tipo de tratamiento para controlar la coagulación sanguínea, debes evitar consumir la infusión. Niños y bebés. Administrar bebidas a base de plantas a niños o bebés no se considera un acto seguro, puesto que se desconoce la acción que la planta pueda causar sobre ellos. Igualmente, la manzanilla, la miel y algunos productos naturales pueden contaminarse con botulismo, lo que puede resultar sumamente peligroso para los niños, ya que su organismo aún no sabe cómo defenderse de este tipo de infección. Embarazo y lactancia. Siempre se recomienda a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que se abstengan de consumir infusiones naturales e incluso medicamentos. Puesto que el efecto sobre el feto en formación podría no ser seguro. Lo mismo aplica para las que se encuentran en periodo de lactancia, ya que la manzanilla igualmente pasaría al bebé y podría causar alguna complicación. Manzanilla como tratamiento médico. Es importante aclarar que la ingesta de té de manzanilla o de extractos de manzanilla solo debe usarse como una terapia alternativa, pero nunca como un sustituto de un tratamiento médico. Aunque los beneficios de la ingesta del té de manzanilla son maravillosos, la ciencia médica aún requiere investigar y profundizar sobre su alcance y uso como tratamiento médico. Por esto, siempre debes conversar con tu médico sobre la toma de esta planta y nunca usarla para sustituir otro tipo de tratamiento más concreto para una afección específica. Disfrutar de una taza caliente de té de manzanilla puede ser un momento de relajación y una forma de aportar a tu cuerpo varios beneficios que fortalecerán tu salud. Solo recuerda cerciorarte antes de no ser alérgico a esta pequeña flor y conversa con tu doctor si te encuentras bajo tratamiento médico. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envía el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan. Si tomas una taza de té de manzanilla todos los días, le pasa esto a tu cuerpo y efectos adversos. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.